Más de 12.000 jóvenes participaron en el 2013. Mi plan de negocios consiste en una empresa constructora con un enfoque social. Hacer una bebida rehidratante. De mochilas de supervivencia. De mermeladas orgánicas con espirulina. Implementar la panorámica 360. La proteína texturizada de frijol de palo. Mates murilados. Macerado de pico. Cuentos electrónicos. En un entorno amazónico. Una bebida energizante, hidratante y antioxidante. Fideos de harina de plátano. Muffins, kits, compuesto por ingredientes como la kiwicha. La Fundación Romero entregó 500.000 nuevos soles en premios. Esta convocatoria que hace la Fundación Romero llega a nivel nacional. De esta manera yo pienso que la Fundación Romero ayuda a la realización de sueños. Es una gran oportunidad para nosotros para dar a conocer nuestros conocimientos, nuestros planes. Es una muy buena iniciativa que tiene la Fundación Romero para apoyar a los jóvenes emprendedores. Muchas gracias por creer que los jóvenes universitarios tenemos esa capacidad. Verdaderamente es una gran oportunidad para nosotros. Motiva e incentiva a los jóvenes emprendedores. Empresas privadas que se preocupan por el crecimiento del desarrollo de Perú. Como dice el concurso, es para quitarse el sombrero. Fueron 97 los proyectos que clasificaron a la gran final nacional. Fueron 97 los proyectos que clasificaron a la gran final. Fueron 97 los proyectos con la Fundación Romero, quien fomenta e incentiva y premia las iniciativas de muchos jóvenes emprendedores como nosotros para que puedan continuar con el finestar y la mejora de un país que tiene muchas oportunidades. La verdad agradezco la oportunidad a la Fundación Romero. Ellos creen en los jóvenes. Nosotros la verdad pues tenemos muchos sueños. Nosotros nos trazamos una meta desde que empezamos a trabajar y gracias a Dios hemos llegado a este lugar. Y nuestro siguiente objetivo es echar a andar el negocio. Compromiso, trabajo y empeño con nuestros sueños. Mi gran pasión.